¿Cuáles son sus expectativas y aspiraciones de trabajo? La expectativa y la aspiración es trabajar conjuntamente con todas las autoridades dentro del cantón, conjuntamente con la jefatura política, las tenencias que tenemos bajo nuestro cargo y así poder plantear el lineamiento de seguridad de nuestra ministra de gobierno. La anterior comisaria permaneció apenas 13 días en el cargo. Usted sabe que son cargos de libre remoción, los funcionarios han renunciado, la última persona que fue designada como comisario tuvo un cambio administrativo, entonces esa fue la razón por la que no se incorporó dentro de nuestra comisaría, pero bueno, aspiramos que con la designación del señor gobernador nos mantengamos un buen tiempo dentro de la comisaría para poder cumplir con todas las metas planteadas para este cantón. En el primer día de trabajo cumplió ya actividades en el cantón. Claro que sí, conjuntamente con el señor jefe político, igual con el comisario encargado, el doctor Diego Guerrero, fuimos a hacer unas inspecciones a cuatro hostales del cantón, en los que pudimos verificar que la gran mayoría, tres de estos, no cumplían con los requisitos establecidos en el acuerdo 0069, y uno sí tenía los permisos de funcionamiento, entonces el llamado que se le hace a la ciudadanía es cumplir con los lineamientos establecidos en la ley. ¿Qué ocurrirá con los establecimientos que no cumplen? Bueno, primeramente estamos procediendo a hacer una socialización, informar a la ciudadanía los requisitos que deben de tener para estar operando y mantener en funcionamiento sus locales. Después de esto, si es que siguen sin cumplir con los requisitos establecidos, pues se procederá obviamente a lo que estipula la ley, que es la clausura del local. Controles y operativos. Mantendremos los operativos permanentemente para poder brindar seguridad, que es lo que requiere el cantón. ¿Hacia qué sectores estarán enfocados los controles? Bueno, a todo lo que concierne a restaurantes, bares, discotecas, hostales, tiendas, verificar que los precios sean los adecuados, que cumplan con los registros de sanidad, también que no estén productos caducados, etc. Los constantes cambios de autoridades no permiten planificar y cumplir. Claro, bueno, usted sabe que los cargos son de libre remoción, pero aspiramos que este cambio que se ha dado últimamente ya sea permanente y poder trabajar conjuntamente con las autoridades. Mensaje a la ciudadanía. Decirle a la ciudadanía que las puertas de la comisaría y de la jefatura política están abiertas para cualquier inconveniente, duda, pregunta que tengan. Se acerquen, estamos para ayudarles y básicamente que se cumpla, se cumpla con la labor, el deber y la obligación que tenemos como ciudadanos para poder sacar adelante este bello cantón. Estoy aquí para cumplir un mandato, tanto de la ministra como del señor gobernador y apoyar a la ciudadanía. ¿Qué referencias tiene usted de Girón? Un bello cantón. La gente es muy amable, una ciudad muy linda y tengo las mejores expectativas para poder trabajar conjuntamente con los ciudadanos. www.agiras.net.es El portal de Girón